Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y como siempre tenemos la mejor información. El alcalde periodista de San Luis de la Paz, Luis Gerardo Sánchez Sánchez, sostuvo que la masacre donde murió el periodista Ernesto Mendes derivó del convivio que este realizó en un establecimiento que no tenía permiso de bar, solo de venta de cerveza cerrada. Sobre la vinculación de Ernesto Mendes en la realización de la Feria del Nordeste, el Edil afirmó que sigue adelante y que existen todas las condiciones para revisarla. No descartó o afirmó que el asesinato esté relacionado a su actividad empresarial y periodística. Añadió, será la Fiscalía General del Estado la que puede esclarecer el hecho. Confirmó un total de cuatro víctimas de este hecho violento. De paso, recalcó que existen varios factores para que se suscite un hecho de violencia. El primero es la víctima, el victimario y el lugar. Por lo anterior, insistió en que ya habían externado su preocupación de utilizar como bares lugares que solo tienen venta de bebidas alcohólicas, esto tras ratificar que el lugar donde ocurrieron los hechos era propiedad de Mendes. Tres sanciones más por maltrato animal, hasta por encima de los 10.000 pesos, ya están en proceso por el Centro de Control y Bienestar Animal de León. Así lo adelantó Emanuel Rodríguez Martín del Campo, director del Centro, quien aseguró que esta misma semana habrá más información al respecto. Ayer, el gobierno municipal de León dio a conocer que el responsable de las 12 mascotas que sufrían maltrato en la colonia Las Trojes pagará una multa de 21.168 pesos. De acuerdo con el funcionario municipal, en cada uno de los procesos, primero se realiza una verificación y una vez que se encuentra la conducta, se da un beneficio de audiencia, mismo que en el caso de Las Trojes, el ciudadano no acudió. Aunque las denuncias no han bajado, pues se estima un comportamiento mensual de 170, el director reiteró que ahora la ciudadanía ya sabe que hay personal que sí hace supervisiones. La presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, señaló que esta es la advertencia para los ciudadanos que no den el trato adecuado a sus animales. El comité organizador de la Supercopa estuvo en la ciudad de León para presentar la quinta fecha, que se estará disputando los días 3 y 14 de agosto en el Autódromo de León, una de las fechas más parejas, ya que en su mayoría todos los campeonatos llegan parejos, así que el trazado mundialista podría ser determinante. La pista de León es una de las más cortas de todo el cereal, el trazado apenas logra superar el kilómetro de longitud. Sobre la carrera, Michel Jordain, promotor de la competencia en León, señaló que León es una de las plazas donde mejor les tratan y donde verdaderamente se sienten como en casa. Además, es una pista que han visitado desde 1983. En esta ocasión, la Supercopa, que tenía como principal categoría la carrera de Mercedes, ha tenido que abrirse y aceptar autos de otras marcas, por lo que ahora la competencia lleva el nombre de Copa Gran Turismo, donde se espera la participación aproximada de 50 pilotos. En el calendario se están contemplando las prácticas y las calificaciones para el día 13 de agosto, y posteriormente se realizará la carrera el día 14, ya de las cuatro categorías que integran el campeonato. Para la prueba de los tractocamiones se contará con 12 participantes, una clasificación sumamente cerrada y es una de las carreras más esperadas del año también. El precio de los boletos es a través del portal Red Access, donde tiene un costo de 100 pesos o bien el día de la carrera, ya con un costo de 150, esperando una afluencia importante de personas para esta Supercopa. Consulta la información completa en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales, y por supuesto mañana Carmen Martínez trae para ti mucho más información. ¡Gracias!